La Liga Vamos a desempatar Con el televoto Tenemos el recuento definitivo Del voto de los espectadores Atención Atlético de Madrid 30 puntos Muy bien, está bien, no está mal Español 120 puntos Es flipante esto El Getafe Cero puntos ¿Quién va a querer votar a Getafe? Atención Atención, cuidado El Real Madrid 170.000 puntos Claro Esa es locura moderada Cuidado Venga rápido Cerramos el televoto con el Barça Atención 91 puntos Menos Así sí, los telespectadores Han hablado, el Madrid campeón El Barça segunda Y todos contentos Jajaja 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 �로